Música Soy el padre Leonardo Julio Astete Valenzuela, bárroco de aquí a Pángaro Y quiero presentar en este día, dando las gracias también a los medios de comunicación, a todos aquellos que nos pueden ver, a Red Perú, gracias por estar presentes Música 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 Efectivamente, padre Julio, es la primera vez que Caritas llega a Zángaro En estos tiempos de pandemia, es la primera vez que va a seguir llegando, me ha estado diciendo el padre Según también le lleguen a él los víveres son ayuda de la iglesia, pero es gracias también a la limosna de mucha gente Esa limosna que a veces ponemos en las misas dominicales, pues se ahorran para momentos de necesidad Y ha llegado a Zángaro, pero ha llegado también a otras provincias, ha llegado aquí en Puno Música Decíame, ¿qué es lo que ustedes quieren decir en todo caso a toda la comunidad que ha estado presente el día de hoy? A todos los que han venido también desde Puno, tanto sea la Marina de Guerra y el párrafo a punto Sí, bueno, decirles también muchísimas gracias por haber hecho las coordinaciones pertinentes con los presidentes también Mediante la iglesia, nuestra señora Asunción de Zángaro Y lo mejor que les deseamos en este tiempo es que la salud y la fortaleza nos acompañen para seguir haciendo mayor caridad Ellos para eso han nacido como institución Y para eso también nosotros estamos como iglesia de Zángaro, como párroco en mi condición, como padre Julio Tenemos que velar por los más necesitados y coordinar también con las autoridades pertinentes Y gracias a los medios de comunicación, gracias a ustedes Llegamos realmente a que todos se den cuenta que somos y debemos ser una sola fuerza, una sola familia en los tiempos difíciles Muchas gracias, seguramente es un último mensaje Sí, que el Dios Todopoderoso pues no nos saca la mirada Nuestra madre nos prende la asunción, también nos acompaña Sabemos que aquí tenemos muchos más beneficios que en otros lugares Caritas del Perú, Caritas del Puno También mira a otros lugares más necesitados a nivel del Perú, a nivel mundial Así que sigamos confiando en nuestra iglesia que es una santa, católica y apostólica Gracias a ustedes por esta entrevista Hola, buenos días Bueno, como verán acá junto, estamos apoyando a Caritas del Perú La Marina de Guerra del Perú, la compañía de Puerto de Puno Estamos viniendo a través de Caritas a estos lugares donde la gente necesita más de nuestra ayuda ¿Qué es el tema que nos viene aquí en esta labor? Bueno, es la segunda labor ya que conjuntamente Caritas y la Marina de Guerra del Perú ya estamos realizando esto La primera fue en la isla de Amantaní, donde también se entregaron a cien familias y a cien canastas Y en esta ocasión que es la segunda, como verán hemos, aparte de las cien canastas que está dando Caritas Nosotros como Capitanía de Puerto de Puno hemos logrado conseguir una donación de ropa Les hemos conseguido ropa ya que también tenemos el friaje que ya comenzó, ¿no? La muy llamada helada Sí, efectivamente, ya han visitado los dos lugares en todo caso ¿Qué es lo que pide realmente la población en estos tiempos de pandemia? Básicamente le pedimos que nos ayuden a protegerlos, ¿no? Porque también necesitamos de su colaboración Necesitamos de colaboración que cumplan con el decreto supremo del presidente de la república ¿No? Del aislamiento domiciliario, de la separación Que utilizan las máscaras, las mascarillas, ¿no? Y mantengan la distancia entre la persona y la persona para evitar que este virus no se propague Un último mensaje, Rafa, para la población de Azángaro Y los comuneros que han estado entiendo hoy Sí, mensaje para toda la comunidad de Azángaro, toda la población de acá Que hemos entregado a esta persona, que se cuiden mucho Que respeten la bioseguridad que el Estado se está haciendo Y como yo he dicho anteriormente Y valga la redundancia decirlo, que nos ayuden a protegerlos A nombre de la Marina de Guerra del Perú, la Capitanía de Puerto de Puno Y Paritas del Perú Muchas gracias Gracias a ustedes Buenos días, parte de Ardón El día de hoy ya estamos en esta comunidad Y efectivamente usted es secretario de Caritas en Puno Sí, agradezco por ese servicio que nos permite también, ¿no? Señor presidente de Ardón, ¿no? Si no fuera por él, nosotros estaríamos jugando por esta zona Y conociendo también a la población en general Gracias a ustedes también Que nos obtienen como un medio Para seguir llegando a muchas personas Para que nos sigan ayudando ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Se va a llegar a todas las provincias de Puno? Eso es lo que tratamos de hacer Nuestra voluntad es eso De llegar a todas las personas Pero lamentablemente las fuerzas no es como para llegar a todos Sino solamente para quienes A veces en situación más fuerte, vulnerable Porque Caritas hay que tener en cuenta Trabaja subsidiariamente Donde el Estado quizás no pueda llegarlo Ahí es donde nosotros vamos ¿Cuántos lugares ya han visitado en esta crisis? A nosotros, para serle claro Hemos ido por las periferias de Quía Por los barrios de Chilla O sea, por las periferias de Quía Periferias de Puno ¿Por qué? Porque siempre nos indicaba, ¿no? En el campo todavía tenemos Ya, perfecto En la ciudad todavía un poco, o sea Faltan, entonces en ese sentido Ahora De ahí empezamos a salir A diferentes, distintos lugares Ya hemos salido a Mantaní Y ahora estamos aquí en Azangar También ya estaremos yendo para otros lugares Que también Conociendo también a nuestros hermanos Que están en situación de necesitados Sí, efectivamente Y realmente es un trabajo arduo Que se va a venir haciendo Durante estos días y estas semanas Patria Blond Especialmente un mensaje Para los comuneros Y para la población azangarina Que el día de hoy Lo va a haber en horas de la noche Lo único que yo les pido A toda la población de Azangaro Mantenerse firmes en esta situación Yo sé que en un momento dado Juntos vamos a sobresalir Y eso es nuestra esperanza Y de hecho Siempre decimos Con el Señor Todo es posible Entonces esa es nuestra invocación Mantenerse unidos Hoy al menos Alguien me decía en el campo Por ejemplo Felizmente nos ha ganado En este tiempo ¿Por qué digo? Porque es tiempo de cosecha Es decir Más que preocuparnos Nos tienen ocupados En esta situación Eso es algo interesante Solamente Entonces voy a decir A toda la población Hay que ocuparse Entonces en los quehaceres En el campo que tenemos Ocuparse en los quehaceres Que también tenemos en el hogar Muchas gracias Muchas gracias Esperemos volver a verlo en la cama Buenos días Gracias Sí, esperamos Esperamos También estamos cerquita Yo soy del lugar de acá De Santiago de Pichuco Nada más No soy ajeno también Muchas gracias Gracias Y saludos por su medio A todas las personas Que nos están bien Entonces por ese medio Gracias Gracias a Caritas Gracias a la Marina De la Guerra del Perú Buenos días ¿Qué le parece Estas donaciones Que ha llegado desde Caritas? Está muy bueno Porque no nos estamos Olvidados aquí En las comunidades Nada Ningún bono Nada Nos recibimos Y ahorita Gracias a la Caritas De Puno También a la Marina De Puno Que han venido También a la prensa Que está presente En este momento Eso es Bastante agradecimiento Nosotros somos De la comunidad De Pantaquía ¿De Pantaquía Hasta acá ¿Cuánto tiempo La tomaduría? Casi una hora De la gente En el cicleta ¡Gracias a la Marina De la Guerra del Perú! Ahora Gracias Amigos De la Marina De Guerra del Perú ¡Gracias a la Marina De Guerra del Perú! Ahora Gracias Caritas De la Guerra del Perú ¡Gracias a la Marina ¡Gracias a la Marina! ¡Gracias!